Y pues este, te la sigues poniendo O sea, te la pones El lápiz Y ya nomás lo difuminas con esto Y ya queda súper suavecito el luz Esto es para las sombras delineador Que sigue Las cejas, muy importante Esto sí, las cejas, sí, me encanta Arreglarme las cejas de diario Aunque no ande maquillada de los ojos Nomás traiga rubor así, X Para las cejas me gusta usar esta chiquita, delgadita Esta es de MAC La versión, no, la colección de Hello Kitty Y se llama Por aquí tengo otra Esa ya se le borró el nombre Bueno, pero es una brocha angular, ¿no? Sí, la vena, quién sabe Se fijan, es así, angulada Pero es muy delgadita O sea, así delgadita Entonces está perfecta para aplicar los polvos A mí me gusta usar mucho polvo para las cejas Casi no uso la pieza, es muy raro A menos que esté haciendo un look artístico Pero en general para aplicarme Lo que son este, el polvo para las cejas Uso este Y me encanta usar mi cepillito para las cejas Es así, es mi master Y de hecho antes de Antes de De aplicar este Lo que es el polvo Me gusta siempre peinarlas para arriba Para ahora sí como que acomodarlas Y este Y ahora sí penetra bien en los espacios Y después igual me gusta peinarla Para tenerla así como parejita, ¿no? Eso es para la ceja Como les digo Delineador Pues uso lápiz Y finalmente pues Lo que es La máscara Pues la máscara Pues está esta Pero la verdad Casi no uso estas brochas Porque casi siempre Las máscaras que uso Son así como tipo peine Entonces ellas mismas Me separan las pestañas Eso sí Como que no Casi no uso cepillito Al menos que las traiga Como que muy grumosas O me haya echado como Cinco o seis capas de rimel Que no se sucede Bueno, así de diario Creo que estas son las Ah, mire Ya se me iba olvidando También cuando traigo flojera De agarrar las brochas O simplemente tengo estas a la mano Aquí está Uso este Que es así como que La copia de Beauty Blender No es de la marca de Beauty Blender Pero no me acuerdo Como se llama Pero pues esta esponjita milagrosa, ¿no? Que igual Esta es la parte En la que le pones producto Y nomás Haces así como Presionas el rostro Y también Súper padre Es un acabado tipo Como esta brocha Te queda súper natural Porque el producto Como que penetra Súper bien en la piel Entonces la verdad Esto es magia Y luego esta parte de aquí Es para las zonas Por ejemplo Por ejemplo aquí, ¿no? A ver se ve Aquí, ¿no? En la parte tipo Para aplicar el corrector También lo puedes usar O el área aquí De los pliegues de la nariz Uf, llega súper bien Entonces sí Este también lo uso mucho Me había olvidado Y para el polvo Algo que me encanta La borla, ¿no? La clásica borla De toda la vida Siempre se ha usado Es lo máximo Igual Agarras el polvo suelto Y nomás la aplicas ¿No? Así este Así Y ya rápido Quedas envolvada Y le quitas el exceso De brillo Y listo Esa me encanta La verdad Esta está grande Porque esta me gusta Tenerla aquí en casa Pero casi siempre Ay, la tengo aquí En mi bolsita Pero aquí Tengo un saludo Y esto me gusta Llevármelo Este también es de Me gusta llevármelo En mi bolso También en un pedacito De plástico Para que no se Embarre de otras cosas Y esta es de una marca Así Súper X de farmacia Se llama Blossom Pero súper buena Recomendada Ah, bueno Según yo Iban a ser bien poquitas brochas Y al parecer Como que resultaron miles Pero bueno Como les digo Esto es así como que Cuando me porto bien Y quiero usar mis brochas Bien lindas, ¿no? Así como bien Maquillista profesional Pero mil veces Uso mis dedos O mis manos Entonces así como que Bien rápido Pero bueno Eso sería todo Bueno, espero les guste Este video Luego ya les hago Uno más completo Ahora sí Mostrándoles Todas las brochas Que tengo Y cuáles son los usos De cada ella Espero que Yo creo que ese sí Les va a servir Para hacer conocer Ahora sí que Esta brocha sirve para esto Pero bueno Por el momento Con este tipo de brochas básicas Que las pueden encontrar Donde sea, ¿no? En tiendas En supermercados Pues en el otro lado En casa en San Diego, ¿no? Que es donde más hay Porque aquí la verdad En mi ciudad No se encuentra mucho Muchas de estas Yo las pedí por internet Entonces Mejor Pero bueno Espero que les guste No se olviden de visitar Mi blog Es Barbarela Barbarela Maquillar Este Guión Arte Punto Blogspot Punto MX De todas maneras Lo voy a poner ahí abajo En la caja de descripción Bueno chicas Hasta luego Bye Bye Chau Chau ¡Gracias!